Confidencial. Nicolás Petro sí declaró sobre Armando Benedetti ante la Fiscalía. Noticias RCD Digital confirmó que Nicolás Petro declaró durante ocho horas al interacusador sobre el ex embajador Armando Benedetti. El pasado 2 de agosto, mientras Nicolás Petro estaba en el búnker de la Fiscalía y no había sido decidida su libertad con restricción a Barranquilla, el hijo del presidente declaró durante ocho horas largas sobre lo que sabía de la campaña en el Atlántico para la presidencia. Este medio confirmó que Petro Burgos habló en esa declaración sobre Armando Benedetti y su papel en la campaña en la región Caribe. Hasta ahora, era el interrogante cuáles eran los protagonistas de las declaraciones de Nicolás Petro y todavía queda la pregunta de si la declaración también contempló información sobre la familia Torres en el Atlántico y una posible financiación irregular y no reportada a las cuentas oficiales de la campaña, lo que Nicolás Petro dijo sobre Armando Benedetti. En una entrevista a semana mientras que Petro estaba todavía en el edificio de la Fiscalía, este dijo que le parecía extraño que Benedetti estuviera tan callado durante las últimas semanas. El ex embajador de Colombia en Venezuela fue citado recientemente a indagatoria por el caso de Fidu Previsora relacionado con hechos de recursos para el colectivo de los docentes en Córdoba. Aunque Benedetti tiene actualmente varios procesos en su contra en la Corte, ha recusado a la magistrada Cristina Lombana, que investiga la mayoría de sus casos. Sin embargo, la investigación de Fidu Previsora la tiene el despacho del magistrado Francisco Barfan de la Sala de Instrucción. Benedetti se refirió en uno de los audios enviados a Laures Arabia a 15 mil millones de pesos de la campaña, que no habrían sido reportados a cuentas claras en la financiación de la carrera presidencial. Por esos hechos, el presidente de Copetro, Ricardo Roa, fue llamado al Consejo Nacional Electoral para explicación sobre los dichos de Benedetti. Hasta ahora Roa argumenta que no hubo tal financiación irregular. Lo que sí está probado es que dos personas, por cuestionamientos por hechos anteriores, entregaron dinero a Nicolás Petro para la campaña, pero esos recursos no llegaron a Bogotá. Esto sobre el Turco Ilzaca y Santa Lofe Sierra, un antiguo narcotraficante de La Guajira, que fue condenado en Estados Unidos por ese delito. La búsqueda del principio de oportunidad Tanto Nicolás Petro como Dave Vázquez se encuentran en la búsqueda de un principio de oportunidad que cese la acción penal en su contra, pero fuentes aseguraron a este confidencial que la fiscalía ha sido contradictoria en sus formas sobre Nicolás. Aunque este ya declaró durante ocho horas y se comprometió a entregar información, días después de recuperar su libertad, tuvo una visita en su casa en Barranquilla por parte de su padre, el presidente Gustavo Petro. Luego de esa reunión, Petro Burgos cambió a su abogado hasta ese momento, y aún no ha certificado un nuevo defensor en este cruzador. La fiscalía estaría presionando a Petro Burgos, lo que ha hecho difícil la relación y las próximas declaraciones. Lo que es un hecho es que Armando Benedetti fue uno de los protagonistas de las declaraciones del hijo del presidente, quien, a su vez, lo sabe todo sobre el escándalo de poder más grave de los últimos años con implicaciones directas en la casa de Narín.